Hola chicos hermosos y únicos amantes de la costura, bienvenidos nuevamente al canal de Rossi Academia y a la clase número 14. Si no me conoces me presento, soy la profesora Piedad Peña y tengo 40 años dedicada a la modistería y a dar clases. En la clase de hoy veremos la creación de pinza de escote para eliminar la flojedad que se presenta en este tipo de escote cruzado. Es esta chaqueta que ustedes están viendo aquí, que se puede usar como chaqueta de vestir o se puede usar también como uniforme quirúrgico como este que ustedes van a ver. Vamos ahora con el patrón básico para esta camisita. Como siempre comenzamos con el patrón básico, que es este que ustedes ven con rojo, tanto de la espalda como del delantero. Ok, ya una vez que tengamos el patrón básico, para las personas que están recién entrando al canal y no han visto las lecciones anteriores, las invito a que vean todas las lecciones desde la 1 porque allí expliqué cómo tomar las medidas, cómo hacer el patrón básico de espalda, cómo hacer el patrón básico delantero, cómo hacer transformación, la manga básica, la adaptación de la manga, todo eso. Entonces yo voy a saltar aquí todos esos pasos. Una vez teniendo el patrón básico de espalda, vamos a empezar a hacer la transformación. Por aquí, por la parte del escote, vamos a bajar 2 y vamos a escotar 3. Voy a hacerlo con otro color para que se diferencie del patrón básico. Entonces, 2 por aquí, 3 por acá y rectificamos nuestro escote. Pueden colocar la reglita curva para que esto les quede mejor. Por la parte de la sisa, siempre este aumento de la sisa, siempre, siempre tenemos que hacer, ¿ok? Estos son aumentos, holguras para la confección. Bajamos 2 por la sisa, salimos 1 y rectificamos la sisa. Una vez que tenemos la línea recta, prolongamos la línea de la cintura y vamos a entallar con 2, es decir, vamos a entrar con 2 centímetros. De la línea recta hacia adentro, vamos a marcar 2. Esto es para entallar la pieza, para que se le vea un poquito de curvita. Y también siempre recomiendo para las personas que tenemos rollitos, preferiblemente, si hay necesidad, se deja recto, ¿ok? Eso ya lo hemos explicado en otros vídeos también. Entonces, básicamente, este sería el primer paso de la transformación, ¿ok? La espada. Ahora vamos con la parte del delantero. En el delantero, igual, bajamos 2, salimos 1. Lo mismo que hicimos allí, aquí vamos a entrar con 3 centímetros, rectificamos nuestra sisa, y aquí vamos a ubicar, vamos a decir dónde vamos a querer que esta blusa cruce, porque esta es una blusa cruzada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Vamos, importante que cuando hagan este patrón, dejen espacio en la parte delantero, para poder hacer el cruce. Entonces, el primer paso aquí sería doblar por donde tenemos la línea básica y pasar una rodaja por por la separación de busto, que es esta, ¿ok? Hasta el punto del pesor. Voy a marcarla aquí, para que se vea, ¿dónde me salió esta línea? Me salió aquí, ¿ok? Esa es la línea. Entonces, ya teniendo los 3 de arriba, teniendo el cruce también de este lado, prolongamos la cintura y aquí, a este punto, vamos a traer la línea que tenemos marcada, de los 3 hasta el punto de la cintura. Esto sería una primera parte. Ahora, todo lo que estamos haciendo, lo hemos venido haciendo con 25 centímetros de la cintura hacia abajo. Entonces, marcamos 25, claro, este largo es opcional. Estas blusitas que sirven para hacerlo como uniforme quirúrgico, le estamos poniendo 25, pero esto es el largo deseado. Incluso, pueden llevarlo a vestido también si lo desean. Ok. Aquí salimos uno también y trazamos línea recta. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Pasa que cuando tenemos estos escotes que son cruzados y los llevamos a la tela, esto tiene tendencia a agrandarse. Entonces, aquí vamos a aprender hoy un truco nuevo. ¿Cuál es el truco? Vamos a hacer, vamos a crear una pinza en el escote para eliminar esa flojedad. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a marcar 3 centímetros de la línea de la sisa hacia arriba, vamos a marcar 3 centímetros. Y por esa línea de los 3, vamos a crear nuestra pinza. Entonces, yo voy a marcar 3 centímetros aquí. Esta sería la primera línea de la pinza. Y de ahí hacia arriba vamos a marcar 1,5. Vamos a crear una pinza de 1,5. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos ahora a cerrar esta pinza. Pero, para poderla cerrar, yo debo cortar por aquí para poderle dar salida a la pinza. Entonces, cortamos por aquí, ya yo lo tengo cortado. ¿Hasta dónde vamos a cortar? Hasta el punto del pezón. ¿Para qué? Para poder doblar cerrar la pinza. Una vez que ya tengo cortado, vamos a cerrar esta pinza. Ponemos un alfiler aquí. Porque aquí tenemos que rectificar la línea. Fíjese para dónde se me fue la línea. Entonces, aquí tenemos que hacer una segunda rectificación. Voy a hacerla con otro color. color. Volvemos a marcar. Desde los tres hasta la misma medida que ya teníamos. Entonces, ya me quedó rectificada. Voy a pasarle otro color. Que se vea más. Este sí se vea. Entonces, ya esta sería mi línea del escopio. Pero, ¿qué sucedió aquí abajo? Al momento que yo cierro aquí, fíjense cómo se me desplaza esto hacia allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Metemos un papel aquí abajo. Lo pinchamos o lo pegamos. Yo lo voy a pinchar por lo pronto. A mí no me gusta pegar hasta que no haya hecho todo. Porque si me queda mal y tengo que deshacer lo que hice, ya se me daña el patrón. Entonces, yo inicialmente solamente lo pincho hasta tener certeza de que lo que hice está bien hecho. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se me agrandó la medida de la cadera. Entonces, fácil. Vamos a medir cuánto. ¿Cuánto teníamos antes de abrir? O incluso la pueden medir antes. Aquí tengo 17. Tengo 27 exactamente. Si yo vuelvo a cerrar esto, ¿sí? Yo lo puedo incluso medir antes de cortar. Son 27 centímetros. Ahí está. 27. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy rectificar esta línea con 27 centímetros. ¿Correcto? Entonces, vamos a pinchar por acá para que esto no se mueva y volvemos a colocar los 27. ¿Desde dónde? Desde esta línea. Porque esta línea es la que yo estoy manejando aquí. ¿Correcto? Entonces, desde la línea del centro frente, hacia allá, voy a marcar 27 que me da aquí. ¿Correcto? Aquí redondeamos un poquito esto y volvemos a rectificar. Fíjense que son varias rectificaciones que tenemos que hacer aquí. Rectifico de nuevo mi línea de costado. Quiere decir que esto ya no va y por ende, también no vamos a coser esta pinza. ¿Correcto? Entonces, ya una vez que yo rectifique aquí, voy a mi patrón de espalda porque recuerde que lo tengo que recortar para emparejar el costado. Entonces, ya yo lo tengo aquí listo. Recuerden siempre también dejarle espacio a este patrón en la parte de abajo para que podamos eliminar la pinza por ahí. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tengo mi línea nueva que es esta, vamos a colocar el patrón de la espalda sobre esa línea y simplemente vamos a dibujar la misma curva. La misma curva que tenemos la vamos a dibujar aquí. Y aprovecho para alargar lo que me hace falta porque al eliminar esta pinza me va a faltar, aparte de que yo le aumente 25 centímetros. Entonces, vamos a ver cuánto me hace falta. Aquí es donde llega la línea. Ahí. Entonces, ¿cuánto me hace falta aquí? Vamos a medir. Me hace falta exactamente 10 centímetros. Entonces, traemos la línea hasta aquí para que ya el patrón de espalda nos quede completamente listo. Ya está. Entonces, en la espalda, ¿por dónde voy a recortar yo este patrón? Yo lo tengo recortadito aquí. Voy a sacarlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, yo lo tengo ya listo aquí. Fíjense. Aquí está. Marcamos la pinza porque si queremos coserla, la cosemos. Recuerda que estas pinzas son opcionales, de acuerdo también a la figura de la persona. Porque si tengo muchos rollitos, pues preferiblemente no se larga. Yo tengo rollitos, pero siempre le coso la pinza de atrás porque se ve muy bonito, se ve entalladito. Entonces, ya yo tengo mi patrón de espalda listo. Y aquí, bueno, ya prácticamente lo tenemos listo. Aquí nos faltan varias cositas. Aquí dijimos que le pusimos 25 y 25. Aquí, en la pinza, si yo quiero coser esta pinza, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme la pinza otra vez aquí. Voy a completarla. Ya esta línea no va, porque esta línea se separó. Entonces, ¿de dónde a dónde la voy a marcar nuevamente? Desde mi pinza básica que teníamos antes, rectifico acá y rectifico aquí. Y aquí, si yo quiero, la cosemos. Si no quiero, pues no la coso y no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué otro detalle nos hace falta aquí? Nos hace falta marcar los dos centímetros, que esto es una regla para todo el mundo. Siempre que hagamos blusa, debemos pasar dos centímetros del delantero hacia la espalda. Entonces, prácticamente ya está casi, casi, casi listo. Ok. Ahora, vamos a rodajar en otro papel. Ya yo lo tengo listo por acá. Completo. Fíjense, por mi nueva línea, por mi nueva sisa, por mi nuevo costado y por mi largo que le coloque. Aquí, bueno, también vamos a marcar la pinza por si me provoca coserla. Si me provoca coserla, bueno, ya la tengo ahí. De hecho, hay ocasiones en que yo coso estas dos pinzas para mí, las del delantero. Pero eso lo decido en el momento de la prueba. Si veo que hay necesidad, las coso y si no, no las coso. Y aquí tengo marcados los dos centímetros que vamos a pasar del delantero hacia la espalda. Este es el delantero, esta es la espalda. Aquí viene doble T. ¿Qué nos faltaría entonces aquí? Vamos a pasar los dos centímetros. Recuerden que debo darle la vuelta al patrón. Vamos a unir las dos piezas aquí. Puede ser con una cinta plástica para luego cortar. Pegamos aquí. Recuerden también, antes de cortar, medir la sisa para el ajuste de la manga, que eso lo tenemos por allá atrás. En este momento pueden medir la sisa y si no, no importa. Si se les olvidó, la pueden medir individual. Entonces ya estamos listos. Ahora sí, tengo mi delantero y mi espalda listas. Pero todavía me falta un detalle. Y es que esta blusa lleva una vista. Voy a mostrarles un momentico la blusa para que se entienda de qué estoy hablando. Aquí tenemos. Esta que tenemos aquí. Esta vista la vamos a rematar hacia afuera, no hacia adentro. ¿Correcto? Siempre, generalmente, pues se supone y se asume que la vista remata hacia adentro. Pero yo tengo esta opción también de rematarla hacia afuera. Entonces tengo que marcar esta vista en el patrón. Volvemos otra vez aquí al base. Entonces, ¿de dónde a dónde vamos a marcar esa vista? La vamos a marcar desde arriba, desde aquí, porque ya yo tengo pasado los dos centímetros. Entonces vamos a hacer una vista de cuatro centímetros. Claro, este tamaño de esta vista también es opcional, pero con cuatro queda muy bien. Entonces, marcamos por aquí y marcamos por aquí. Esta vista es bueno sacarla en cartulina. ¿Por qué? Porque me va a servir de plantilla a la hora de cortar y a la hora de planchar esa vista también. Entonces, yo la rodaje, aparte de que rodaje mi patrón aquí en papel y ya lo tengo listo, también lo rodaje en cartulina. Aquí la tengo ya lista. ¿Ve? Aquí está. Me sirve para ponerlo sobre la tela y me sirve a la hora de planchar. ¿Por qué pasa? Que cuando vamos a pegar esta vista, a veces no nos queda muy derechito. Entonces, es muy buena la plantilla porque yo plancho mi tela por aquí y cuando la voy a montar ya está marcado por dónde voy a coser. Va a ser mucho más sencillo. Entonces, bueno, ya tenemos el delantero, tenemos la vista, tenemos la espalda y, bueno, la manga también, que ya ese procedimiento no lo voy a hacer aquí porque ya está muy repetido. ¿Ok? ¿Qué más nos faltaría? Cortar unas tiras. ¿Sí? Ahora el ancho de esa tira también depende de lo que yo quiera. Si yo la quiero tipo cordón como aquí, ¿sí? Si yo quiero esta tira tipo cordón. Bueno, esta es una tira de 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, corten una más larga que la otra. La que va a cruzar por dentro, porque esto va una que cruza por dentro, esta cruza por dentro y por un orificio que vamos a dejar aquí. Esta la deben cortar un poquito más larga. Normalmente yo corto una tira de 1,50 que es el ancho de la tela y la divido a la mitad. Pero aquí, en la confección ustedes se van a dar cuenta que esta tira hay que cortarla un poquito más larga. Puede ser que se le aumente 50 centímetros, que se corte a la mitad serían 75, más 50 sería 1,20. Que es la misma tira pero no la corto a la mitad, sino que la rueda un poquito para que la tira que va por dentro quede más larga que la que va por encima. ¿Por qué esa tiene que quedar más larga? Porque esta cruza acá por dentro, da la vuelta por detrás en la cintura y luego amarra aquí. ¿Correcto? Por eso es que debe ser un poco más larga. Entonces, ya tenemos listos nuestros patrones. Sería la espalda, el delantero, la vista, la manga y las tiras. Que las tiras y las marcamos directamente sobre la tela. ¿Correcto? Entonces, bueno, de aquí vamos a pasar a la confección. Para la parte del corte, tenemos de este lado doblez de tela y aquí al frente colocamos la pieza del delantero. Las costuras para esta pieza serían 1 por el hombro, 1 por el escote, 1 por la sisa, 2 por el costado y 3 para el ruedo. El doblez tiene que venir de este lado y si queremos coser las pinzas, pues ya sabemos cómo marcarlas. También yo las puedo marcar con un punzón, como les expliqué por allí en un video anterior. Si no, lo pueden marcar con alfileres y no ha pasado nada. Esta sería la parte de la espalda. Venimos ahora con la parte del delantero. Aquí la tienen. Los aumentos de costura para el delantero son los siguientes. Por el hombro tenemos 1, por el escote tenemos 1, por la parte del frente tenemos 1, por el costado, recuerden que siempre son 2 centímetros, en el ruedo dijimos 3. Y aquí, bueno, ya saben que coser la pinza del delantero es opcional. Yo la voy a marcar y en la prueba veré si la coso o no la coso. A mí personalmente no me gusta mucho para mi cuerpo coser las pinzas del delantero. En esta parte vamos a colocar la manga de este lado. Colocamos la manga, ya les voy a decir cuánta cantidad de tela se necesita. Para la manga tenemos 1 por toda la copa, 2 por el costado, 2 por el costado y por aquí nada porque ya esta manga, este patrón tiene incluido los 3 centímetros de ruedo. Ahora, de esta parte podemos, de esta parte que está aquí al doblez, podemos sacar varias tiras para el cordón, pero yo quiero colocarle un cordón ancho para mí, entonces no me sirve sacarlo de aquí, ya tendré que sacarlo luego de acá. Ahora se los muestro cuando ya una vez lo saque. Otro detalle importante aquí es la vista. Yo tengo aquí mi plantilla ya sacada para planchar. En el caso de que quisieran sacar la vista de la misma tela, si tenemos un poquito de precaución, aquí saldría. Yo arrimé lo más que pude hacia el orillo al costado para dejar el espacio aquí, para sacar la vista. Ahora, si es una talla muy grande, obviamente no me va a dar para cortar la vista y en ese caso tendría que comprar el doble prácticamente de tela para que me pueda salir completa esta camisa. Ahora, ¿qué cantidad de tela tenemos hasta aquí? Tenemos un metro exactamente, pero recuerden que les dije que me falta cortar las tiras, entonces para esas tiras calculo yo como 20 centímetros más, es decir que sería como 1.20 o 1.25 más o menos para mí. Entonces por aquí ya yo tengo las vistas cortadas, las corte en otra tela porque yo las quiero colocar en tela roja. Entonces, ¿cuál es el procedimiento aquí en este caso? Vamos a sacar de la vista una plantilla en cartulina para poderla planchar. ¿Para qué es esto? La idea es que cuando yo esté cosiendo esto me sea mucho más fácil colocarla porque ya tenemos planchada la costura por donde vamos a coser y muy importante también colocarle pelones. Recuerden que estos pelones de que yo les hablo aquí tiene que ser un pelón o una entretela muy muy delgada porque si esto es una una entretela muy gruesa nos va a quedar como muy acartonado, ¿correcto? Entonces esta es la idea. Ahora, yo estoy trabajando aquí con un lino, este es un lino y esta es una gabardina, entonces perfectamente podemos hacer esa combinación de esa manera. Aquí tenemos ya cortadas las piezas, tenemos aquí la espalda, ya se marcaron las pinzas, tenemos aquí la parte del delantero, también le marqué las pinzas pero como les dije, eso lo decido después si se las voy a coser o no. Por acá tenemos la manga, por acá tenemos el ribetico que le vamos a colocar en la parte de la espalda, en la que vamos a rematar aquí, tenemos las vistas que ya se las había mostrado, ya tenemos listas las vistas y corte una tira de 8 centímetros de ancho por la medida que me da el ancho de la tela. Ok? Es decir, el largo de la tira es el ancho de la tela que sería en 150 y el ancho de aquí la corte de 8 centímetros porque yo lo quiero grueso, pero ustedes lo pueden cortar de 4 centímetros si lo quieren delgado, no hay ningún problema de la medida que ustedes quieran. Para la confección comenzaremos por preparar las dos tiras que me van a servir de cinturón o de amarre o de en fin. Preparamos las dos tiras, las cosemos, las volteamos, las planchamos, ok? Una vez ya las tenemos planchadas, recuerden que ya yo les había mostrado estas vistas listas, entonces que vamos a hacer? Vamos a colocar en toda la puntita, vamos a colocar la tira y encima vamos a colocar la vista. Cosemos, correcto? Volteamos y aquí vamos a pasar pespunte de vista. De que lado voy a pasar el pespunte? Del lado de la tela de lunares, correcto? Para luego darle la vuelta y fijar, entonces aquí vamos a fijar, vamos a pasar la costura para fijar la vista. Ya la tenemos planchada, entonces va a ser muy fácil, muy cómodo para que esto nos quede perfectamente bien. Igual hacemos del otro lado, la misma, el mismo procedimiento, ok? Lo acomodamos y cosemos, pasamos la costura. La pregunta ahorita, donde vamos a colocar este cordón? Vamos a colocarlo exactamente, recuerden que aquí tenemos el patrón, si? Donde vamos a colocar la tira? De la puntita hacia abajo, aquí. Y montamos la vista encima, correcto? Entonces aquí es el punto donde debe ir esta tira. Muy importante que a la hora de cortar, hagamos un piquete a la altura de la cintura. Por qué? Porque ya luego les voy a explicar, aquí tenemos que dejar un orificio por donde va a pasar esta tira, correcto? En un solo costado, ya les explicaré como lo vamos a hacer. Entonces voy a coser esto para explicar la segunda parte de la confección. Una parte importante chicos, a la hora de coser esta vista, es que debemos hacer un pequeño piquete. Voy a mostrarlo aquí para que se vea. Un pequeño piquetico. Para que? Para que esto me haga la vuelta sin problema, no me vaya a arrugar. Voy a acercar un poquito la cámara aquí, para que se vea el piquete. No debe llegar, tienen que tener cuidado de no llevarlo hasta el final. Para que no, luego no, en la confección no se nos vaya a complicar un poco esto y se me vea. Entonces la idea es hacer un piquete sin que me llegue a la marca de la plancha. Para que esto al voltear me haga esta forma, si? Y no me arrugue la tela del lado del derecho, correcto? Ahora, porque nosotros pasamos el pespunte de vista de este lado, aunque la vista es esta. Por que? Porque esta vista la estamos pegando de revés hacia derecho. Entonces, que es lo que no me interesa a mi que se vea aquí? La parte del cuerpo de la blusa, correcto? Si esto fuera una vista interna, o sea que si fuera hacia adentro, el pespunte iría del lado de la vista. Pero en este caso va en el lado del cuerpo. Así es como nos van a quedar las vistas. Fíjense que quedan muy, muy bonitas, muy bien rematadas, muy de tienda. Entonces, una vez que ya tenemos las dos vistas del delantero listas, el siguiente paso es pasar o verlo en hombros y costados. Esto en cuanto al delantero. Ahora, vamos a preparar la espalda. Como la vamos a preparar? Vamos a coser las pinzas y plancharlas. Aquí están. Ya están cosidas. Falta pasarle la plancha. Igual vamos a pasar o verlo en hombros y costados. Ya yo lo tengo aquí listo. Hombros y costados. Y vamos a colocar el ribete del escopio. Vamos a pasar la costura. Vamos a pasar perpunte de vista. Y ahora sí vamos a ensamblar. Pero voy a planchar esta parte primero para explicarles cómo vamos a ensamblar y cómo vamos a rematar esta parte. Ok chicos, ya yo tengo aquí planchada mi espalda. Las pinzas recuerden que se planchan siempre hacia el lado del centro. Correcto? Y ya coloqué mi ribete. Y ya pasé pespunte de vista. Voy a acercar la cámara ahora para que vean muy deserta y lo voy a hacer muy lento. El ensamblaje de las piezas. Vamos a colocar esto aquí y esto aquí que así es como va. Entonces voy a hacerlo muy muy lento. Y vamos a acercar un poco la cámara. Para que se pueda ver el detalle que les quiero mostrar. Ok. Vamos a tomar esta pieza y la vamos a colocar aquí. pegadita, pegadita de la costura del ribete. Aquí, una vez que la tenga bien pegadita, voy a mostrar con un alfiler dónde está la tela. Aquí está la tela de la vista. ¿Dónde voy a colocar yo el delantero? Ahí, pegadito. Pegadito, pegadito para que esto no se me mueva. Es más, lo voy a pinchar bien cerquita. Listo. Ahora, vamos a abrazar con el ribete esta parte. Es decir, damos vuelta hacia atrás. ¿Sí? Y a su vez que estoy dando vuelta hacia atrás, voy a devolver este centímetro del ribete hacia el frente. Voy a repetirlo. Vuelvo otra vez. Colocamos la piecita del escote aquí, pegadita de la costura del ribete de la espalda. Pincho. Damos vuelta. Abrazamos. Y una vez que ya abrazo la pieza, doblamos un centímetro, que es lo que vamos a doblar en el ribete para el remate. Y ya. Listo. Vemos que estas dos piezas me hayan quedado iguales. Y vamos a coser a un centímetro. Así mismo como está, dobladito y todo. Voy a repetirlo del otro lado. Vuelvo otra vez. Aquí está el orillo del ribete. Ponemos la pieza pegadita. Bien pegadita. Bien pegadita. Bien pegadita de aquí. Pinchamos bien cerquita para que no se mueva. Abrazamos. Y una vez que abrace, doblamos el centímetro de costura del ribete. Terminamos de emparejar el hombro. Que me queden igualitas las dos piezas. Y vamos a coser a un centímetro. Ok. Cosemos los dos hombros a un centímetro. Ya tenemos aquí cosido. Vean el detalle. Estoy acercando la cámara para que se vea perfectamente. Ya cosí. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a planchar la costura. Vamos a abrir la costura. Y vamos a dar vuelta. ¿Si? Al dar vuelta, fíjense que ya esto me queda listo para empezar a rematar. ¿Qué pasa aquí? Quiero que vean varias cositas que suceden aquí. Al dar vuelta, me queda un poco grueso y se me sale un poquito la tela de abajo. Entonces, volvemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Con mucho cuidado vamos a rebajarle un poquito de punta a esto. ¿Si? Y aquí también vamos a rebajar un poquito de punta. Esto es con la idea de que no me haga tanto bulto a la hora de rematar. ¿Ve? Fíjense que ya esto quedó mucho más delgado. Y aquí ya comenzamos a pinchar para hacer el remate del ribete. Pinchamos aquí. Acomodamos aquí. ¿Si? De manera que me quede bien pulido. Para coser. Así es como me va a quedar. Y lo mismo repetimos del otro lado. Como ya yo sé que le tengo que cortar, pues vamos a cortarle de una vez. Cortamos en diagonal para eliminar un poco del grueso de la costura. Y fíjense que al voltear siempre se me asoma esta puntica. Entonces, aquí en esta puntica también le vamos a rebajar un poquito. Esta puntica es la del ribete. Listo. Entonces ya acomodamos. Fíjense como queda de lindo. De bien terminado. De bien rematado. Y estos son los detalles que nosotros tenemos que cuidar a la hora de una confección. Hacerlo lo más pulida posible. Aquí, como les digo, yo abrí la costura. Pero estos son casos excepcionales. Cuando se hace este tipo de remate. O cuando se hace la parte de atrás también con vista. Porque yo le pudiera poner una vista aquí. Pero quería enseñarles esta forma de hacerla nueva. Para que ustedes vayan teniendo más conocimiento. Fíjense que a pesar de que, bueno, yo abrí la costura. Estos son los casos excepcionales. Donde esta costura quedan las dos hacia arriba. Pero no importa. Igual yo la planché. Se me va a ver bien por el otro lado. Y esto va a quedar así. Simplemente va a quedar así. Podemos plancharlo como para aplastar un poquito. Pero ya está listo. Voy a pasar la costura para mostrarles el siguiente paso. Así es como nos va a quedar rematado el escote en la parte de la espalda. Ok. Entonces ya. Teniendo esto listo. Ya podemos cerrar los costados. Un detalle que tenemos que tener en cuenta aquí a la hora de cerrar el costado. En mi costado derecho que sería este. Cuando yo me ponga mi blusa. Este es mi costado derecho. Entonces. Vamos a poner un alfiler aquí para identificar. Este es mi costado derecho. Y este es el piquete de la cintura. Aquí está el piquete que dejamos para la cintura. Entonces. Vamos a dar vuelta. Porque obviamente vamos a coser por el revés. Entonces. Este sería mi lado izquierdo. En este lado no tengo nada que hacer. simplemente cosemos a dos. Como está programado. Importante también aquí. Coser hasta donde. Recuerden que esto lleva una abertura. Hasta el piquete de la abertura. Hasta ahí. Vamos a coser el lado izquierdo. Que sería este. En mi lado derecho. Que es este. Recuerden que lo marcamos con este alfiler. Para que se supiera que este es el derecho. Vamos a hacer lo siguiente. Este es la cintura. De la cintura hacia abajo. Vamos a marcar tres centímetros. Aquí está. Porque aquí vamos a dejar un orificio. Vamos a dejar un espacio sin coser. Porque por aquí va a pasar el cordón. Para poder anudar. Entonces. Marcamos estos tres centímetros. Importante. Si. Igual. Vamos a coser a dos. Hasta donde vamos a coser. Hasta aquí. Aquí remato. Levanto el prensatela. Vuelvo a comenzar aquí. Rematando nuevamente. Y cosemos hasta donde tengo mi abertura. Cosemos a dos. Hasta la abertura. Y después. Bueno. Abrimos las costuras. Y ya aquí nos quedaría listo para colocar las mangas. Bueno. Ya tengo por aquí. Cerrado. Mi lado izquierdo completo. Si. Aquí está. Y mi lado derecho. Con la abertura que les mencioné. Aquí está. La abertura. Para pasar el cinturón. Entonces. ¿Cuál es la idea? Que yo voy a pasar. Esta parte. La voy a colocar así. Esta puntita. La vamos a pasar por aquí. Por esta abertura. Esta tira. Tiene que dar vuelta por la parte de atrás. De la cintura. Y. Anuda. Ok. Entonces. Esto es básicamente la idea. Pero. Fíjense lo que está pasando aquí. Que. Con esta vuelta que le damos atrás. Ya les voy a decir. Fíjense. Que al darle la vuelta. Por detrás. ¿Qué pasó? Esta tira me está saliendo un poco corta. La que da la vuelta. Es decir. La que sale del lado. Izquierdo. Izquierdo. Y al contrario. Esta me está quedando demasiado larga. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Para remediar eso. Cuando cortemos la tira. Recuerda que yo corte una tira larga. Si. Para. Para hacer este cinturón. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Yo este cinturón. Yo lo corte a la mitad. Y pegue. Una tira de cada lado. Pero. Lo que vamos a hacer. No vamos a hacer eso. Vamos a colocar. Aquí. Por lo menos. Debe haber. Eh. Yo medí. Y lo que se necesita. Son cincuenta centímetros más. Ve. Para que la otra. Quede. Más larga. Entonces. Que podemos hacer. Podemos. Marcar. Aquí. En esta. Claro. Ustedes tendrán que medir allí. Antes de cortar. O sea. Yo le medí aquí. Cincuenta centímetros. Entonces. Yo voy a cortar aquí. Cincuenta. Si. Esta tira sería la más larga. Y esta sería la más corta. Me explico. Me explico. Esta que es la más larga. La que me asoma por aquí. Aquí. Que sería la más larga. En ese caso. Sería. Esta. Si. La que me quedó. De más de. De más de setenta y cinco. Esa sería la que me va a quedar aquí. Entonces. Me va a quedar mucho más larga. Que es la que va a dar la vuelta. Y esta más corta. La ponemos de este lado. Ve. Entonces. Prácticamente. Lo que me. Lo que me está. Sobrando aquí. Lo estoy agregando al otro lado. Ahora. Esta tira. También. Yo les dije. Que a mí. Me provocó. Se me antojó. Hacerla. De tres centímetros. Si. De tres centímetros. Pero. También pueden hacer. Un cordón delgado. Pero. Van a hacer lo mismo. La tira. Que va a dar vuelta. Por detrás. Es decir. La que sale. De mi lado. Izquierdo. La tengo que cortar. Un poco más larga. Que la otra. Correcto. Para que. No nos pase esto. Y bueno. Esto es bueno. Lo que haya pasado. También. Para que ustedes sepan. Cómo. Cortar la tira. Para que no suceda esto. Ahora. Qué más nos queda. Faltando aquí. Claro. Ya vamos a arreglar. El problemita. De la tira. Ya no hay problema. Yo le voy a agregar allá. Y listo. Ahora. Qué más nos queda aquí. Y aquí. Lo que nos queda. Es. Es. Colocar las mangas. Que ya ustedes saben cómo. Porque tenemos otro video anterior. Donde explicamos esta parte. Yo les voy a dejar el link. De todas maneras. Para que. Eh. Vayan directo allá. Y sepan cómo pegar la manga. Y lo otro. Que nos quedaría faltando. Es. El ruedito. Que tenemos. Tres centímetros de ruedo. Que. Puede ser. Uno. Sobre dos. Tres centímetros. Correcto. Y también. Ya sabemos. Cómo rematar. Esta abertura. Entonces. En pocas palabras. Ya. Estamos. Listo. Con esto. De todas maneras. Voy a pegar la manga. Voy a hacer el ruedito. Voy a hacer el arreglito. Que vamos a hacerle aquí. Y luego. Ya se las muestro. Lista. Terminada. Ok. Aquí tienen. Chicos. La camisa terminada. Fíjense. Que queda. Muy. 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 Bonita. Vean. Los. Acabados. Que esto. Es. Importante. Y. Así. Quedaría. Por la parte. De la espalda. Claro. Yo. La hice. Talla. L. Este. Maniquí. Es. Talla. S. Esto. Está. Con. Mis. Medidas. Correcto. Bueno. Eso. Lo que quiero que vean. Voy a mostrarles. Otra. Que tengo. Que sirve. También. Para. Bueno. Esto. Puede ser. Muy. Versátil. Tipo. Que puede ser. Una chaqueta. O puede ser. Un uniforme. Quirúrgico. Les voy a mostrar. Una que tengo. Como uniforme. Quirúrgico. Para que la vean. Aquí tienen. Esta otra. Es. Es. Un uniforme. Quirúrgico. Tiene sus pinzas. De adelante. Cocidas. Claro. Esta. Esta. Si. Esta. Si. Esta. 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 Este. Modelo. Trazo. Lo pueden llevar. También. Ha vestido. Queda muy lindo. En vestido. También. Entonces. Bueno. Ya. Con los conocimientos. Que tienen. Pueden hacer muchas cosas. Con esto. Espero sus comentarios. Bueno. Chicos. Es. Todo. Es. pisa. Recuerden también descargar su regalo que les queda aquí abajo en la descripción y si elaboran alguna de estas prendas, por favor, me encantaría que las colocaran en el Facebook para poderlas ver y recuerden que eso me motiva a mí bastante para continuar con estas clases. Recuerden también visitar nuestra página web www.rosiacademia.com donde encontrarás todo el curso básico y avanzado de modistería para aquellas personas que quieren llegar a ser modistas profesionales. También encontrarán una serie de patrones con su respectivo video descargables para que ustedes elaboren sus prendas por tallas para las personas que quieren incursionar, tienen una idea de negocio, tienen una idea de emprendimiento, bueno, todos estos patrones les van a ser muy útiles. También recuerden que tienen mi acompañamiento personal durante todo el proceso. Y algo muy importante, chicos, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Bueno chicos, se les quiere muchísimo, un abrazo grande, muchos éxitos y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!